Te amé sin la razón, porque mi corazón es un rebelde Robaste mi atención, pero al final no tuve buena suerte No pensabas en mí y me dejaste sola en el intento Lo bueno para ti, eso era lo importante en el momento Y ahora vienes pidiéndome explicaciones Cuando ya no hay más razones para hacértelo entender Yo sabía que no iba a terminar bien Yo te lo dije primero, yo te lo advertí primero Si ahora quieres arreglar lo nuestro, no pierdas el tiempo Yo te lo dije primero, esto no tiene remedio Es mejor que tú me olvides y no pienses más en esto Mejor ya no pierdo el tiempo y te olvido yo primero